Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Tu suerte está chata, y es cagada que me es el negro en la chaga Pisa fuerte, y yo de verdad no tengo ganas, mejor no te desvierdes, mamá Seguir de largo, de igual me hago cargo, de lo que sea, por ti se pone fea, por otra largoza No seas la posa, conmigo, que soy tu amigo, yo sigo vivo, como me dijo el pedo Y así me quedo, ignorado, ni de dos, ni de pelo, pero Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Se te ve en la cara, se que se te cae el agua, te queda mal la pieza Y es que yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable, de cara a cable y pelado, y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy tu padre, de cada cable helado, diré que el suelo haya estado gojado Yo no soy tu padre, de cada cable helado, diré que el suelo haya estado gojado